Te pega el humo. Vaya, miren muchachos, aquí está haciendo Lupita lo que es el chicharrón después de que lo azancochaste. Ya vinimos del molino. Sí, lo sofreímos, lo preparamos con chilito verde, tomate, sal, cebolla, ajo. Un poquito de consomé. Un poquito de consomé. Así es de que miren, y después de que viene del molino se pone a sofreír así. Listo. Espero que se les haya quedado la receta, ¿verdad? Y por lo tanto yo estoy aquí haciendo lo que es el curtidito, rayando el curtido. Miren, estoy bien ocupadita porque Lucita anda por el molino. Y los hombres se fueron a traer lo que nos faltaba. Y nos falta que amasar el quesito aquí con Lupita. Nos han dejado bien atrasadita, va Lupita. Y miren, aquí está lo que es la salsa que también lo vamos a poner en bolsitas pequeñas de charamosca. Que, bueno, hay veces que no entienden qué es lo que es charamosca, va. Las bolsitas de charamosca son estas, chiquitas. Chiquititas. Miren, estas son las bolsitas de charamosca. Y estas son las bolsas de libra, ¿verdad? Para el curtido. Y estas son las bolsas de charamosca para la salsa. Nosotros tenemos costumbre de preparar lo que es, este, lo que es un, para un dólar de pupusa y para un dólar de, o sea, curtido para un dólar de pupusa. Y salsa igual se hace la bolsita como para preparar un dólar de pupusas. Y ya se me trabó la lengua, ¿verdad? Así es de que nosotros vamos a continuar con esto, ¿verdad? Y ahí me disculpan si no le grabamos todititititito. Pero la verdad que sí nos agarró la tarde, Valupita. Porque gracias a mi Dios ya nos vinieron a pedir más pupusitas aquí a la casa. Y pues hay que cumplir, ¿verdad? Necesitamos a los clientes, atender bien a los clientes. Y pues que se sientan a gusto aquí en casa, ¿verdad? Vale, aquí está haciendo el curtido. Sí, aquí estamos haciendo el curtidito. Que lleva cebollita, zanahoria, por supuesto me falta el jalapeño, ¿verdad? Cabal, así es, la zanahoria, la cebolla. Aquí lo cocemos con sal. No lo vamos a cocer así con agua, no, pero cocemos así con sal. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Pero mira, mira, mira. Qué fuerte. Tienes esa mamá. Me siento muy contenta. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Se siente bien, se siente bien, una emoción. Ajá. Y como tenía tiempo, Lupe, ya tenía tiempo. Ajá, sí, ya tenía tiempo. Se siente como que fuera la primera vez que uno va a poner un negocio. Mira, y cada vez que yo llegaba, porque como yo la fui a ofrecer, va. Ajá. Cada vez que llegaba yo a ofrecer, me decían, ay, cómo se extrañan sus pupusas. ¿Verdad? Ajá, sí. Es que aquí, vos rápido haces clientela. La chica y la mamá de, este, la mamá de la chica y la Elena. Ajá. Me encargo siete dólares. Sí, sí, que lo extraña. Ella extraña la de arroz. La de arroz. Por cierto, ya les vamos a mostrar cómo se amasa la harina de arroz. Ajá. Porque esta es, sí, es bien delicada. Esta no se puede dejar aguada, porque se aguada demasiado, no la puede echar. No se puede dejar cruda, porque se hacen puro chicle. Chicle. Sí, sí. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Si se deja cruda, quedan cheles, ¿verdad? Quedan cheles. Quedan cheles, no se cuecen. Sí, o sea, así están cocidas, pero se ven cheles porque... Es raro. Ajá, por la masa, que uno se le da buen punto. Igual, si se deja muy recocida, se aguada ligerito, babo. Así es. Es de que quiere un punto. Tiene que tener un punto, así es. Ajá. Por eso no cualquiera vende de esas pupusas aquí, porque no las pueden hacer. Absolutamente, nadie vende pupusas de arroz acá. Solo nosotras, cuando pones el negocio, vos es que venden. Porque no las pueden, no pueden hacerla más. Eso cuesta. Sí, cuesta. Cuesta. Y eso sí lo pongo yo en San Salvador también. Ajá. Pupusas de arroz. Sí, allá prácticamente nosotros aprendimos a hacer las pupusas de arroz, sí. Así es. Miren. Ajá. Aquí solo le picamos lo que es este... Bueno, no se lo voy a picar, ¿verdad? Porque lo mandé a comprar. ¿Qué son estos? El vinagre, digamos. Ajá. El vinagre. Pero ahí le faltan el jalapeño, ¿verdad? Sí. Pero el jalapeño ya lo voy a echar de último porque mucho más de los dedos, niños. Sí, pica. Como ya piqué el del otro. Ajá. Miren. Y este se revuelve con eso y ya queda. Como cultivo. Así es. Por aquí no venden vinagre, ¿no? Porque lo normal es echarle vinagre nomás, o sea, solo el vinagre. No, vale. Pero por aquí no venden vinagre. Por eso mejor se le pone el... Se compran las bolsas de curtido y se preparan. Ajá. ¿Ven? Está liso. Sabes, lo único que le va a faltar ahí porque no tenemos tan bien es el oreganito. Sí, por ahí hay orégano. Tienes orégano. Sí. Eso es lo que le falta y eso le da un gran sabor también al curtido. Sí. A todo le da sabor. Solo le voy a picar lo que es un jalapeño y ya está liso. ¿A usted no le va a acabar los frijoles? Ya lo puede ver. No, ya voy a ir a verlo. ¿Va a verlo? Sí, chico. Voy a mostrárselo. Aquí estoy friando yo los frijoles. Ya casi, ya casi. Les falta poco para que estén. Ya los movimos. Va, ya los vamos a mover. Ya movimos. Ya. Este ya le eché lo que es el jalapeño. No se le echa mucho porque como vienen niños a comprar también. Sí, es cierto. Así es de que esto ya está listo para que podamos hacerlo de la harina. Así es. Y de luego regresamos a embolsar esto. Bueno. Bueno. Y de luego regresamos a embolsar esto. Y de luego regresamos a embolsar esto. ¡Gracias!